Hola, hola de nuevo que tal gente de YouTube, he adelantado un poco el video para quedarnos en lo último que estábamos A ver si esta vez se la pasamos y nos la rifamos, ¿no? Ahorita ya he hecho algunos mejores cambios, ¿no? A ver mis... Mis hijos... Oh mierda, mierda Están bien cabrones A presentar partes, los maldecidos ahora Tengo que ahorrar bien las balas Y me confundí al lado, ¿qué mierda? Bueno, no importa Quería ver si por aquí había algo ¿Qué era esto de aquí? No parece que haya nada interesante Bueno, ya no importa, ya he visto aquí Es que irnos al fondo Poner esa palanca Vamos entonces ¿Qué es este bicho mierda? Ah, ¿qué mierda? Hay que gastar balas en este frente Porque así no se te han to dicho las balas Pensé que gasten antes porque era necesario Pero ahorita no lo es A ver Aquí creo que hay que poner esta palanca aquí A ver qué es Y eso ¿Qué es eso? Lápida de la obediencia ¿Para qué servirá? Una loza de un esclavo Con la palabra obediencia No entiendo ¿Para qué sirve esto? ¿De un esclavo? Aquí no hay una batería o algo No, parece que no hay nada más Y ahora ¿Dónde mierda nos va? Tengo que ver ahora otro puerte Que esté Media vieja Mierda, mierda Mierda, mierda Cajos Está ahí Es huevo No te tengo Creo que tenemos De ley que subir Tiene que ir algo arriba A ver A ver Tenemos que ver entonces ¿A dónde nos vamos ahora? No sé, sinceramente, a ver, una lapia, ponga esa puerta de al lado, habrá algo, solo estaba, miraré porque no me sigues este pendejo, no sé, a ver donde puedo poder ver la lapia, que no me acuerdo, mierda. Ya no sé de qué estamos, aquí no hay nada, no, no, o aquí, no, como acá había una lapia, pero no, no hay ni mierda. Y arriba, que mierda, habrá que sueño. Esa, güapu, córretela, 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 güapu. Oye, no entra, uff. Aquí tampoco ha entrado, creo. Ajá. Cae aquí. Otra puerta. Mierda, está cerrada. Tengo que bajar. No hay ni mierda. Ah, ve. Aquí se ponen las lapias. Umbrela. Voy a poner la lapia. Obediencia. Mierda. Bueno, ya puse la primera lapia ahí ahora. Qué carajos. Ahora sí, no sé qué carajos. What the fuck. Tengo que abrir esa de las... De prenderlas en fuego, esa mierda. Estos bichos, mierda, se la están violando. Córretela. Córretela, 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 córretela. No, acá afuera. Esta cosa es el reloj. Mmm. Ah, necesito grabar. Ahí hay otra lapia. Un momento. Aquí creo que... Se necesitaba algo, era nada. Mierda, no me acuerdo. O aquí había algo para que eso baje. Qué mierda. No me acuerdo un curso. A ver. Voy a empujar. No. El agua está limpia, pero el fondo está muy sucio. ¿Dónde hay para poner? Mierda. Es esto, tralapia. Ahora sí no sé qué mierda. ¿Por aquí? No, aquí no puedo bajar ni mierda. No, aquí ya no hay ni mierda. ¿Qué me toca ahora? Esa cosa de electricidad tiene que servir para algo, esa batería. Y el gancho ese de pelotuos también. Pero para qué? Mierda, que ahora sí no me acuerdo. Mierda. Corte, corre, 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 corre. Ay, qué mierda. Corre, 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 corre. Aquí no pueden bajar. Uy. Mierda Ya me dejo en Me dejo en atención Tiene que haber algo Dejar en la primera puerta aquí Mejor voy a coger esa batería Ah, pero no puedo coger la batería No se la puede coger Que asco Que puedo dejar en vez de una batería Mmm Dejarlo de aquí No No hay nada Ah Que mierda No No Algo tiene que haber entonces Atrás Sal 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 Uy Maldito Ah Ah Porque aun tengo una llave Ni se que mierda el lugar Que esta cerrada No Si, si, si esa llave es aun mi esperanza Mierda Ya me iba a ir mal Pero ya sapra cual es No hay nada Tengo que ver un lugar que esta cerrado Acá arriba Acá arriba La planta, todo esta abierto Mierda, todo está abierto Ah, la puerta de allá ¿Cómo mierda llegó allá? Mierda Por aquí abajo, y aquí abajo, ni me acuerdo de que había Si los lags A ver Creo que mejor grabo Antes de que muera Vamos a estar para grabar En la silla Que cara Ahí está si por aqui si se a ver nada hay una puerta mata aqui ya donde hay un lugar para esa llave no me acuerdo carajo que mierda no hay nada que hay aca mierda de que estan esos manos pende no no hay ni mierda podemos bajar por aqui no estoy dando vueltas como mierda que asco que en serio estoy perdido ahorita se han de ir a ver si por aca a ver ahora anda ya no esta aqui ah cierto creo que ahora podemos salir lol mierda y por aqui creo que si necesitamos el gancho mierda y aqui capaz que esta lo de la bateria esa viejo uff mucha madriata tiene sentido ya aqui ese llor aqui bastante tiempo no muestra signos de deterioro y ahora mierda mejor grabo ya ya encontre algo para si ir buscando no no me deje a mi esa creo que la deje aqui afuera no? si justo a grabar aqui asi asi para poder salir asi pues bueno gente youtube yo creo que la deje aqui hasta el dia de hoy nos veremos en un proximo gameplay no se olviden darle manita arriba suscribirse y comentar eso ayuda mucho al canal y es ir siguiendo videos mas seguido no? pues nada hasta la proxima gamers chao ahora si cabra ahora si cabra ahora si cabra no no